La televisión y por el internet Todo el mundo está esperando Comeboca.net Ya empieza el programa, no lo pierdas de vista Es un programa planteado Desde una óptica seria bien compuensa y rigorosa Es un programa muy... Señores y aquí estamos en una sección súper especial Porque tenemos un invitado esperado por todos Y este escenario se lo vamos a dejar a Félix Manuel La voz dulce de la salsa Su mamá ¿Por qué me molesta Que estés a su lado? Porque si tu nombre lo tengo callado Tal vez siento miedo Quizás no he borrado Aquellos momentos Que tú te has llevado Estoy confundido Me encuentro asustado No sé Si te quiero O ya te he olvidado A veces quisiera Romper mi pasado Sueño en mis noches Sueño en mis noches Con él Con él A tu lado Con él A tu lado Si tú me pides Si tú me pides Si tú me pides Que regreses Te diré Que nunca Nunca de tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Ya lo sé Pero a ninguno Yo cambié Por ti mujer Cada minuto Cada minuto Que la vida Me quitó Está marcado Como tú En mi corazón Cada momento Es el sonido De tu voz De tu recuerdo De tu imagen De tu adiós Si tú me pides Que regreses Te diré Que nunca Nunca de tu lado Me marché Que mil amores Me quisieron Ya lo sé Pero a ninguno Yo cambié Por ti mujer Cada minuto Que la vida Me quitó Está marcado Como tú En mi corazón Cada momento Es el sonido De tu voz De tu recuerdo De tu imagen De tu adiós No te pude olvidar No puedo Ni puedo Olvidarte Dale Dale No te pude Olvidar No he podido Ni puedo Olvidarte Estuve siempre Presente Grabada siempre En mi mente No te pude Olvidar No podido Ni puedo Olvidarte No te pude Olvidar No he podido Ni puedo Olvidarte No te pude olvidar No he podido, no puedo olvidarte No he podido Dios mío, yo quiero conocer a ese señor Me encanta su voz Y aquí lo tengo en Yare a otro nivel Bienvenido y esta es tu casa El placer es todo mío, de verdad que me siento Pues bendecido también de Dios Gracias a Él siempre Y la verdad que estando aquí En Yare a otro nivel para mí es un placer Es una Una alegría inmensa Estar aquí compartiendo contigo y con todas tus Personas que están allá mirándonos De verdad que me siento privilegiado Me siento muy bien Yo me voy a tomar el atrevimiento de darle un abrazo en público Muchas gracias Dime a Félix Manuel, háblale un poquito A la gente que está mirando este programa ¿Quién eres tú? ¿Cómo nace Félix Manuel? Pues Félix Manuel, su servidor El cantante, la voz de miel, como le llaman en Santo Domingo Llega de un pueblito llamado Luperón, Puerto Plata En Santo Domingo, o sea República Dominicana Puerto Plata Tú sabes que te están mirando en Puerto Plata en vivo Puerto Plata mi gente Muchas personas se sienten conmigo sorprendidos Porque dicen tú eres del Cibao Y no tocas ni bachata ni merengue típico Yo le digo bueno, no sé qué pasó Pero me desvié un poquito Y gracias a Dios todo ha salido muy bien Me siento muy bien Gracias a Dios todo está excelentemente bien Un equipo de trabajo que tengo Mi manager Julio César Reyes Isabel Hernández que está a nuestro lado Pues tenemos un equipo de trabajo Y me siento elegantemente bien Porque estamos trabajando de las manos de personas Que quieren ayudar, que están con el corazón Y los arreglistas Es un sinnúmero de cosas Esto es como un sancochito que uno está haciendo ¿Verdad? Y le está echando todas las cositas para que Los ingredientes para que todo quede bien Sabemos que tú resides en República Dominicana Estás de gira ahora por aquí a Estados Unidos Exactamente Hablan un poquito de los planes Pues sí, yo vivía en Europa antes Y muchas personas pensaron Bueno, pues él viene y se va No, yo me quedé Estoy dedicado en Santo Domingo He estado aquí de gira Una gira promocional Con todo lo que trae Y trayéndola todo a personas Que conozcan el rostro que está detrás de esa voz De muchas De esa voz dulce Que tenemos muchos éxitos Gracias a Dios tenemos el éxito Me estoy acostumbrando a ti Se te apara el reloj En un cuarto dos amantes Mi razón Es un sinnúmero de canciones que yo tengo Pero no mucha gente Me ha visto personal Y aprovechamos la oportunidad Para decirles Miren que yo soy Felipe Manuel El cantante de todas esas cosas Una persona como todos nosotros Muy humilde Ya noté tu humildad Desde que te vi que llegaste al estudio De verdad que sí Antes de seguir Yo voy a invitar a las chicas Que pasen por aquí Porque yo sé que están locas Por preguntarte algo Claro, claro Y también voy a invitar a pasar Al profe Seguro que sí Porque el profe yo sé Hay una salsa por ahí tuya Que está súper pegada Que ha confundido a mucha gente Incluso a mí Tú sabes por qué Mucho gusto profe Caramba Tú sabes por qué Porque cuando yo la escuché No escuché muy bien la letra Ok Y hay mucha gente Como yo Que no Presta atención Desde el principio A veces A veces A veces Entonces Entonces Mucha gente Te dedico a esa salsa Por la voz tan dulce Que tú tienes Pero cuando escuchamos la letra Ahí es que tú no escuchas Cuando Porque esa Es una Una salsa Que yo le veo mucho futuro Sí Yo creo que es un arreglo Excelente Porque trae lo que está pasando Hoy Ok Que la gente te abandona Después Que te saque el jugo Sí Entonces Yo veo que tú lo haces Tú le dices esa palabrita Que no la voy a decir yo Aquí en televisión Tan sutil Pero tan como Le doy en el puntito Vamos a decirle a la gente De qué estamos hablando La canción pues creo que es Ahora resulta Ahora resulta Y ahora resulta Pues anoche estuvimos en Lawrence En una actividad en Ática Y la gente pues estaba allí Loca con Feli Manuel Y pidiendo solamente ese tema Se lo hice dos veces Ay, 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 ay Y la gente se quedó sorprendida Pues le gusta mucho Y como dice Yari Pues no le ponen mucha atención A las letras Pero ahora sí le están poniendo atención Pero yo creo que ese es tu tema Trampolín Yo creo que ese es el trampolín Yo creo que ese es el tema Como Antoni Santo tuvo Voy pa' allá Yo creo que ese es tu tema Pero señores Nos tenemos que despedir Así que señores Nos vemos la próxima semana Ivonne Claro que sí Nuevamente nos vemos El próximo sábado Aquí con nosotras Yari a otro nivel Antes de la despedida Quiero decir que El mañana si yo quiero Estaremos en Bambuleo Estaremos en Lucky Seven Y el lunes estamos en Baca Así que están todos invitados Así que verá Félix Manuel allá Si Dios quiere Bye mi gente bella Nos vemos la semana que viene No se lo pierda Aquí Yari a otro nivel Nos chequeamos ahí señores Búsquenme en YouTube Ay buquen Suscríbase al canal Con los unidos señores Señor este escenario Es todo tuyo Félix Manuel Así que los dejamos con Y ahora resulta Y ahora resulta Aquí en Yari A otro nivel Bye Bye Te compré Bota y bolso Y pa' Y pa' blanquearte Te aplicaron con Characar Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastró el viento Y ahora resulta Y ahora resulta Que no estoy En el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas Pendejadas Y ahora resulta Muñequita Y ahora resulta Muñequita Muñequita Música Te compré Un carro que ni sabes manejar Y aparatos besos con una manzana Yo te digo ya, tangas de victoria Y hasta el perro del tamaño de una rata Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento Pues de una mala inversión ni me arrepiento Pues tus palabras de amor arrasó el viento Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas Me dices eso y otras tantas pendejadas Y ahora resulta muñequita, ahora resulta Maldita diablo antes de mí tú no eras nada Te compré la ropa, bolsón, el perra, gamo, duchito y butón Te compré la ropa, bolsón, el perra, gamo, duchito y butón Ay, te di de todo y de nada valió Te compré la ropa, bolsón, el perra, gamo, duchito y butón Después que te puse bonita te crees más que yo Ha, 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 ha Ha, 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 ha Sabes muy bien que antes de mí tú no eras nada